hola amigos hoy vamos a hablar de esta placa digamos este decodificador de mp3 bluetooth wow ap flak wma y bluetooth 4.0 ecualizador el ecualizador está compuesto como de siete formas diferente modo radio fm usb tarjeta sd control remoto cambio de carpeta cambio de pista play y pausa bueno esta placa anda alrededor de unos 10 11 dólares en el mercado chino no digamos yo la conseguí en aliexpress la verdad su desempeño es espectacular el sonido muy bueno lo único que no es amplificada debemos tener un amplificador para poder usarla no y algo que me faltó una entrada auxiliar prácticamente algo completo no lo único que faltó el cd y el casetero nomás tiene todo todo lo necesario acá tenemos la placa la parte de alimentación el enchufe rojo ahí no le vayan a agarrar después acá tenemos la parte de la antena fm que con estos dos cablecitos así como ustedes lo ven tiene un alcance impresionante y acá la parte de audio que son tres cables positivo neutral en el medio y negativo digamos positivo para el ante derecho y positivo para el ante izquierdo y el medio viene a ser el negativo común bueno como ven es espectacular esto no tengo palabras para decir digo por su precio y rendimiento es algo espectacular el bluetooth tiene un alcance bastante importante no digamos no sé cómo explicar pero debe tener unos 5 o 6 metros bastante bien estable no y la radio también tiene un alcance espectacular no si le ponemos una antena externa debería tener más aún y yo acá lo tengo incorporado ya en un subwoofer de 12 pulgadas y dos parlantes de 6 por 9 este lo único que la única contra que yo le veo que es un detalle no que cuando cambiamos de función o modo fm o cambiamos de radio o el volumen está al máximo nos sale una voz en chino no una china hablando diciendo el volumen está alto máximo o pusiste la fm pusiste la tarjeta pero es un pequeño detalle no digo no podemos tampoco pedir demasiado importante que su función es excelente la verdad yo acá en este teléfono no tengo buena calidad de sonido por lo tanto no quiero grabarle ningún audio bueno esto sería todo y le voy a poner el enlace donde conseguirlo no la no no Gracias por ver el video.